Como parte de las actividades de la Reunión Anual de Industriales 2016 llevada a cabo en la ciudad de Guadalajara, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, expuso de manera general los avances de la educación en México y la responsabilidad que existe al crear un sistema educativo propio del siglo XXI. El sistema de educación pública del país implica desde el preescolar hasta la educación superior a 34 millones de alumnos, esto es más grande que muchos países de América Latina, 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros y un poco más de 260 mil planteles educativos. De ese tamaño es nuestro sistema educativo. Y al final del día esto fue un éxito del siglo XX mexicano, poder construir y sostener ese sistema educativo. Sin embargo, a pesar de ello, había que reconocer que la calidad de nuestra educación dejaba mucho que desear y que ese sistema educativo que se había creado para el siglo XX ya no correspondía a las necesidades del siglo XXI de un mundo mucho más globalizado, de un mundo en donde la generación de conocimiento e información se multiplica a velocidades nunca antes vistas y en donde el impacto tecnológico también está teniendo un impacto en los procedos económicos con una velocidad que antes no habíamos visto y no habíamos conocido. El secretario mencionó que la calidad en las escuelas se ha visto afectada por varios vicios del sistema educativo, como la venta y herencia de plazas de maestros y el ser un sistema clientelar y corporativo. Y la reforma educativa lo que hace es atacar estos problemas que he descrito ahorita de manera muy breve. Y el primero ha sido la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa. ¿Por qué? Porque es fundamental cambiar y transformar ese sistema clientelar y corporativo opaco que vendía y heredaba plazas por un nuevo sistema de derechos y obligaciones claros, sustentado en el mérito y en la transparencia. Nuño enfatizó en la necesidad de cambiar el enfoque pedagógico en las escuelas para cambiar la memorización y acumulación de información por capacidades de racionamiento y aprendizaje, además de apostar por el idioma inglés e incluir en los programas educativos las habilidades socioemocionales. Con información e imágenes de Enrique Romero. Enviado. Notimex. Gracias.